Música Con las dulces melodías de este dúo de violinistas, el guatemalteco maestro Martín Corleto y la solista invitada desde España, la Ida al Verde, se da inicio a la temporada oficial 2016 del Ballet Nacional de Guatemala y la Orquesta Sinfónica Nacional. Las presentaciones serán el viernes 29 de julio en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez en la Universidad Francisco Marroquín, el 4 de agosto en la Catedral Metropolitana, invitado especial el director Igor Sarmiento Roldán, el 11 y 25 de agosto, 1 de septiembre y el 13 de octubre se engalanarán en la Gran Sala de Raíz Vecinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El Ballet Nacional de Guatemala se celebrará durante dos fines de semana, el sábado 6 de agosto a las 19 horas y el domingo 7 a las 17 horas se presentará la obra La Valladera. Los sábados 13 y 20 a las 19 horas y los domingos 14 y 21 a las 17 horas subirá a escena Pepe y Angustias, un fragmento de la casa de Bernarda Alba. El sábado 27 a las 19 horas y el domingo 28 a las 17 horas el Ballet Nacional de Guatemala estará presentando la monumental obra Camina Burana. En esta ocasión la danza estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Nacional de Guatemala. Las entradas estarán a la venta el día del evento y para más información visite la página de la Orquesta Sinfónica de Guatemala y el número 2253 9023. Hola a todos, soy Laida Alberdi, soy española, violinista y soy la invitada de la primera temporada oficial de la Orquesta Nacional Sinfónica de Guatemala, donde tocaremos un concierto la semana que viene el viernes a las 8 de la noche, viernes 29 de julio, no lo olviden, en la Universidad Francisco Marroquí, en el auditorio. Muchas gracias, ahí los esperamos. ¡Gracias!